¿Qué es el día de la independencia? En Villa Mercedes con 3.400 mercedinas, mercedinos, empezamos con los mayores de 25 años, que ya esto para nosotros nos empieza a poner como con mucha, mucha esperanza. Disculpen que nos hayamos detenido, no se va a demorar mucho, mucho, un poquito, vamos a vacunar a todos y van a seguir llegando hermanas y hermanos. Por eso escuchamos el himno, por eso estamos en Mercedes, muy agradecido al director, al sistema de salud, al rector de la UPRO y a nuestro intendente, el Maxi, que es un joven que ha trabajado y trabaja enormemente y ha hecho posible también todo este acto, este día. Bueno, a vacunarse, gracias, gracias, gracias. Viva San Luis, viva Mercedes. Fuerza.